Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es lunes 22 de abril y aunque no lo crean, está dando más de hablar la resaca del Real Madrid-Barcelona que el resultado de las elecciones en el País Vasco. Porque si las encuestas daban un empate a PNV y Bildu, los ciudadanos vascos lo han refutado y han abocado a las tablas y por ende a la reformulación de un gobierno de coalición a yetzales y socialistas. Pero si la convocatoria a las urnas en regiones que ni nos van ni nos viene aquí en Castilla y León les aburren, podemos hablar del caso Coldo. ¿Aburrir? Aburre de igual manera, pero es verdad que la trama es mucho más apasionante. Hoy han inaugurado el desfile por la pasarela de personajes ilustres por el Senado y el Congreso, el propio Coldo García y Salvador Illa, y no se han salido del guión. El principal señalado se declara inocente y el que fuera ministro de Sanidad dice que casi ni le vio. Pero poco más y todo lo que ha salido a la luz estos meses podría haber sido fruto de la imaginación de unos pocos. Sin embargo, hoy elegimos quedarnos con Pablo Álvarez, ese astronauta leonés que con los pies en el suelo desde hoy nos hace soñar con la Luna. Comenzamos. Y como les contábamos, poca emoción en la noche electoral de ayer en Euskadi porque la gran mayoría de encuestas atinaron los resultados finales. El PNV logró mantenerse como fuerza más votada y podrá repetir al frente del gobierno aliado con el PSOE. EH Bildu consiguió una importante subida, empata en escaños, pero no fue la fuerza más votada. Fermín Las Peñas. El PNV y EH Bildu han igualado su resultado de 27 escaños cada uno. Y por tanto, la llave de la gobernabilidad, como ya se sabía de antemano, está en el PSOE, que tendrá que decidir a qué formación suma sus votos para convertir a uno de los líderes de estos dos partidos en Lendakari. El candidato socialista, Eneco Andueza, insiste en que en ningún caso dará sus votos a los abertzales. Yo no voy a hacer ningún tipo de pactos de gobierno ni de investidura con ellos. Por tanto, que nuestro camino no es ni tan siquiera paralelo. Por tanto, yo no voy a gobernar con ellos. Por lo tanto, solo queda una combinación posible. Que el PNV y el Partido Socialista rediten el gobierno de coalición de la última legislatura. Eso sí, con un partido a la alza, como es el PSOE, y otro a la baja, en este caso el nacionalista, que se ha dejado cuatro escaños en esta cita electoral. Ambos partidos se pondrán en breve a hablar sobre el pacto de gobierno, como han confirmado hoy el propio Andueza y la presidenta y el chale de Vizcaya, y Chaso Atucha. Nuestro papel, nuestra posición de fortaleza es mucho mayor. Por tanto, en estos momentos el Partido Socialista tiene que tener una gran presencia en el gobierno, tiene que tener un peso específico, sobre todo para que las políticas progresistas estén más que garantizadas en ese futuro gobierno. Pero todavía no hemos ni confrontado los programas, que es algo que solemos hacer además, como ellos bien saben, desde el primer momento. Y después tendremos que ver también qué tipo de gobierno quiere configurar el candidato al Endacarín, Manuel Pradales. Desde las filas del PP echan la culpa del ascenso de los partidos nacionalistas a Sánchez, por contar con ellos en decisiones claves del Estado. El portavoz popular Borja Semper se preguntaba esta mañana qué celebra el Partido Socialista tras los resultados de ayer en Euskadi. Que Bildu haya conseguido el mejor resultado político de su historia, celebra el Partido Socialista haber quedado tercero en estas elecciones, y la conclusión es que con Pedro Sánchez el éxito para el Partido Socialista es ser la muleta de los nacionalistas conservadores, en este caso del Partido Nacionalista Vasco. Los resultados finales de las elecciones están a la espera del voto extranjero, con dos escaños, uno por Guipúzcoa y otro por Vizcaya, ahora en poder del PSOE, pero que podrían moverse a E.H. Bildu y Sumar. El viernes se sabrá si hay alguna alteración en el reparto de escaños. Coldo García, primer compareciente en la Comisión de Investigación en el Senado sobre una presunta trama de corrupción durante la pandemia, ha eludido este lunes contestar a casi todas las preguntas, pero ha defendido su correcta actuación y ha retado a los senadores a poder volver cuando le declaren inocente. La sesión en la que ha comparecido el ex asesor del ministro José Luis Sábalo se ha prolongado durante poco más de una hora y ha tenido muchas más preguntas que respuestas, ya que los portavoces de los grupos las han realizado en su mayoría de seguido, al señalar repetidamente el propio Coldo García que se acogía su derecho a no declarar. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y hay un pequeño problema de todos los apuntes que está diciendo y demás, que yo personalmente tengo mi propia opinión, que ahora mismo no se la puedo decir. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto. Así es como ha defendido su trabajo durante la pandemia y el de todos los profesionales del Ministerio de Transportes, quienes lo hicieron perfectamente, según ha dicho, para añadir a los representantes del Partido Popular, gracias a Dios que no estaban ustedes. Pero esa no era la única comparecencia esperada del día, porque por la tarde, el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ha afirmado en el Congreso que, en aquellos meses de 2020, solo habló una vez con el ex asesor socialista, Coldo García, y que lo hizo para remitirle a los técnicos del Ministerio de Sanidad, aunque ha remarcado que su ministerio no llegó a contratar con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama del caso Coldo. Vi en el Ministerio una sola vez al señor Coldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. Se lo he creado y se lo reitero. Me vi una vez con el señor Coldo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y los resultados que no se compró nada. Esto es lo que hicimos. Y yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer y por autorizar, señoría, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad autoricé. El Gobierno de España y el de Canarias han pactado una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías y aliviar así a aquellas que registran ya una situación de emergencia en la materia. Esta contingencia se vive en la actualidad con datos objetivos en Canarias, Ceuta y Melilla. De ahí que la propuesta inicial se dirige a aliviar a esos tres territorios dada la presión que soportan, ya que el número de menores que acogen supera con creces sus capacidades para garantizar los derechos que les asiste. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que el Gobierno apuesta por una proposición de ley para repartir 2.500 menores migrantes. Lo que hemos trasladado al Gobierno de Canarias en esa relación que hemos mantenido por ambos lados es que sea una propuesta legislativa, aquí tenemos una pequeña divergencia, para distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500 menores que serían distribuidos en el resto del territorio español. Y les contamos que un cabo de la Comandancia General de Ceuta de 43 años ha fallecido este lunes en el transcurso de un ejercicio en Polonia. El Ejército de Tierra ha detallado que se ha producido un accidente durante la ejecución de un tema táctico con fuego real en el campo de maniobras polaco Wimowo-Piskie en el transcurso del ejercicio Saber Strike, integrado en la maniobra Steadfast Defender 24, en el que participaban diversas unidades de este cuerpo junto con otros países aliados. Y la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 19.549 millones de euros en febrero respecto al mes anterior hasta alcanzar los 1.602.600 millones de euros nuevo máximo histórico según los datos publicados este lunes por el Banco de España. Y como les decíamos al inicio, el ingeniero aeronáutico de León Pablo Álvarez se ha graduado hoy en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea tras un año de entrenamiento al máximo nivel con lo que se convierte en el tercer astronauta español en poder viajar en una misión al espacio después del hispano estadounidense Miguel López Alegría y Pedro Duque. El recién graduado astronauta ha explicado durante la ceremonia que recuerda exactamente que con cuatro o cinco años ya quiso convertirse en astronauta mientras miraba la Luna. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant ha asistido a la graduación de Pablo Álvarez a quien ha felicitado y le ha deseado que su trabajo le lleve al espacio. Ahora ya está graduado está preparado va a seguir el entrenamiento vamos a tener la oportunidad de ver a Pablo en el espacio y ver a Pablo en el espacio no es solo estar en un lugar importante sino que es también que nuestro país esté generando las oportunidades científicas que se desarrollan en el espacio. Y ya en el repaso de noticias que pasan en el mundo el jefe de los servicios de inteligencia del ejército israel Aarón Haliba ha presentado su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 240 secuestrados. El presidente de Polonia André Duda se ha mostrado este lunes dispuesto a aceptar el despliegue de armas nucleares estadounidenses en el territorio polaco para reforzar la seguridad de la Oktan en el flanco oriental a medida que avanza la invasión rusia de Ucrania. El fiscal adjunto Matthew Colangelo encargado de realizar las declaraciones iniciales de la acusación en el juicio penal que enfrenta Donald Trump en un tribunal de Manhattan ha cargado hoy contra el expresidente estadounidense y ha calificado el caso de una trama de conspiración criminal y encubrimiento para corromper las elecciones de 2016. Por su parte la defensa del expresidente ha asegurado que su cliente es inocente y que actuó bajo el paraguas de la democracia y ha asegurado que no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Y la mortalidad relacionada con el calor ha aumentado alrededor de un 30% en Europa en los últimos 20 años según estimaciones del informe anual sobre el estado del clima en Europa elaborado por el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas. Y ahora escuchen. Este tema que escuchan es Fortnite incluido en el nuevo disco de Taylor Swift de Tortured Poets Department el cual se convirtió el día de su lanzamiento el pasado 19 de abril en el álbum más escuchado en la historia de Spotify. El récord que había alcanzado el trabajo de Beyoncé de Cowboy Carter ya había sido el de Taylor Swift con sus discos previos Mind Nets y 1999 pero nunca había alcanzado las más de 300 millones de reproducciones en 24 horas. Y en clave regional el 13% de los alumnos de educación primaria de Castilla y León estudia una segunda lengua optativa una cifra que se reduce al 11% en bachillerato mientras que en secundaria lo hacen casi el 40% de los estudiantes. En relación al estudio del primer idioma el 100% de los niños de segundo ciclo de infantil tuvo ya un contacto con una lengua extranjera el curso pasado un dato que bajó hasta el 86,2% en España. Actualmente el inglés es la lengua más utilizada en las diferentes modalidades de aprendizaje ya que el 83,7% del conjunto del alumnado está matriculado en ese idioma seguido del francés un 15,1% y del alemán que es residual un 0,9%. El vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo ha aprovechado hoy su presencia en el stand de Castilla y León en la Feria Salón Gourmet de Madrid para defender a la comunidad como el Hollywood de la alta gastronomía. Durante su visita ha destacado que hasta el recinto ferial de IFEMA se han desplazado 41 de las 70 marcas de calidad existentes en Castilla y León así como 250 empresas de todos los subsectores de la alta gastronomía de la comunidad además de estas otras 41 empresas acuden con stand propio y otras 11 tienen presencia en la galería del salón y los mejores de la guía completan la presencia regional los stands de 5 diputaciones provinciales Ávila, Burgos Salamanca, Sori y Valladolid que representan a 107 empresas y a la denominación de origen Cebreros que acude a la feria dentro del stand de la diputación de Ávila. En esta ocasión nos acompañan 41 marcas de calidad de las 70 que tenemos en total en Castilla y León y 250 empresas de todos los subsectores de la alta gastronomía de Castilla y León y que desde luego están despertando la atención del público y vemos que está habiendo una gran afluencia en todos los stands que ya hemos aprovechado para dar un paseo. Decía Boris Johnson que Londres es al traje lo que parma al queso parmesano y que cuando los grandes quesos querían ponerse elegantes iban a la ciudad de Londres y parafraseando esa frase del señor Johnson creo que podemos decir que Castilla y León es a la alta gastronomía lo que Hollywood es a las películas y que cuando alguien quiere comer de cine pues viene a nuestra gran comunidad. Y ahora es el momento de la previsión meteorológica Daniel Angulo muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Luis muy buenas noches amigos oyentes de Viverradio hemos comenzado la semana con un tiempo pues muy propio por otra parte de este mes en la mayor parte de la comunidad han estado los cielos despejados es verdad que esta mañana a primeras horas amanecían con nubes en el norte de Burgos también por el norte de Palencia esas nubes se han ido disipando según avanzaba la del día y luego ya esta tarde sí que quedaban los cielos azules y despejados pero el protagonista ha sido sin duda ese viento de componente nordeste esa entrada de aire frío en los niveles medios de la atmósfera y algo que ha tenido también su reflejo en superficie con unas temperaturas muy bajas por ejemplo hoy en Burgos apenas han pasado de 12 grados pero la sensación térmica durante todo el día a pesar del sol era de estar a 7-8 grados por ese viento del nordeste que ya llegaba un poquito más recalentado después de atravesar casi toda la provincia de Burgos parte de Palencia y luego hacia Valladolid allá a Salamanca sí que soplaba viento del nordeste pero era un viento ya más recalentado por eso en Salamanca aunque han tenido el cielo despejado con viento pues han tenido una máxima de 18 grados y hoy bueno en Valladolid en 17 grados y la que más como siempre con estas situaciones de vientos del norte allí protegida en el pleno Valle del Duero pues la temperatura más alta en todas las capitales de provincias se ha registrado en Zamora con 19 grados ¿y qué ha pasado al amanecer? pues que hemos tenido un amanecer frío con algunas heladas por ejemplo en Segovia casi un grado bajo cero han tenido Segovia hoy al amanecer con mucha amplitud térmica puesto que luego en Segovia han tenido una máxima de 14 grados pero fíjense hay 15 grados de diferencia es normal en esta época del año que haya amplitudes térmicas con muy o sea temperaturas muy contrastadas entre lo que son las primeras horas de la mañana y luego al mediodía también por ejemplo tan solo un grado de mínima han tenido en León 3,4 en Palencia 4,1 en Valladolid 3 grados en Zamora 3,7 en Salamanca luego en Salamanca han tenido pues como decía en torno a 18 grados o sea que ha habido ahí 15 grados de diferencia un grado apenas menos de un grado han tenido en Ávila de mínima y como decía un grado bajo cero en Segovia 1,2 en Burgos bueno pues eso es lo que nos ha dado de sí la jornada de hoy y mañana día importante día 23 de abril día de Castilla y León que va a pasar en principio tranquilidad aquellos que acuden a Villalar el día va a estar bastante soleado luego durante la tarde van a entrar algunas nubes pero sin más no va a haber lluvia la verdad que este día hemos tenido de todo a lo largo de la historia ha habido días con años con granizadas lluvia con viento otros años ha habido hecho muy bueno incluso calor pero este año un ten con ten va a haber sol por la mañana luego por la tarde va a aumentar la nubosidad y va a entrar ese viento del nordeste que va a hacer que las temperaturas bueno pues no suban mucho mañana por el contrario en Burgos en Soria va a aumentar la nubosidad y por la tarde va a tener lluvias sí sí en el resto va a haber nieblas matinales por León Zamora por León Zamora por Palencia para venir las horas pero luego cielos poco nubosos sin embargo en Burgos mañana se esperan lluvias especialmente en Merindades y además bajarán algo las temperaturas parece que el día siguiente ya el miércoles volverán a subir lo iremos contando nada más buenas noches buen descanso y feliz día de Castilla y León a todos el sueño va sobre el tiempo 19 días y 500 noches de Sabina aquellas pequeñas cosas de Serrat o el liricista en el tejado de SFDK son algunas de las canciones escogidas por músicos españoles como Rosalén, Zara o el Chojin que han elegido sus letras favoritas en español de todos los tiempos con motivo de las celebraciones del día del libro los artistas han sido invitados por Apple Music y el Instituto Cervantes para hacer esta selección los artistas además incluidos en la iniciativa son Búmburi el niño de Elche Andrés Calamaro Naujan Inri o Pablo Nótez López entre otros Luis García Montero director del Instituto Cervantes ha recordado como la obra de poetas como Antonio Machado o Federico García Lorca está estrechamente vinculada a la canción popular y por eso nosotros nos quedamos hoy con la leyenda del tiempo una de esas seleccionadas que a una García Lorca y a Camarón de la Isla Alba Villalba el control técnico y quienes habla Luis Minguito les deseamos que disfruten de la lectura y del día de la comunidad recuerden que la información y la mejor música continúan aquí en Vive Radio sobre la misma columna abrazao sueño y tiempo ya abrazao sueño y tiempo cruza el mío del niño la lengua rota del viejo la lengua rota del viejo el sueño va sobre el tiempo flotando con un velero flotando con un velero nadie pueda abrirse vida en el corazón del sueño en el corazón del sueño y si el sueño flie el muro ya en la llanura del tiempo ya en la llanura del tiempo el tiempo lo hace creer que nace en aquel momento que nace en aquel momento el sueño va sobre el tiempo flotando con un velero flotando con un velero nadie pueda abrirse vida en el corazón del sueño orgullo en el corazón del sueño Gracias por ver el video